hola amigos y amigas como han estado espero y se encuentren muy bien ustedes allá donde ustedes vivan en sus casas en muchos países y pues aquí apenas son la una de la tarde los saludos muy buenas tardes tengan todos ustedes que tengan un bendecir una bendecida tarde y pues aquí miren les traigo les traigo una receta nueva son cremositas de durazno vamos a hacerlas ahorita en este momento ya tengo aquí mis ingredientes que voy a necesitar para hacer mi receta es un postre muy bueno que está riquísimo si les gusta háganlo y verán que está riquísimo primero aquí ya tengo todo lo que voy a necesitar estos son mis moldecitos que voy a ocupar para echar mis cremositas de durazno ya cuando yo termine aquí tengo mis moldes pueden usar cualquier molde que ustedes quieran que siendo de plástico no hay problema más chiquitos está mejor yo no tengo chiquitos tengo nada más grandes luego aquí tengo ya un litro de agua en estas dos botellitas es un litro de agua también aquí ya lo tengo miren tengo el agua lista y aquí tengo mi gelatina de durazno ahí está también aquí tengo también mi mi durazno en alimar ya viene azucarado y todo y acá tengo mi queso crema miren también aquí lo tengo listo una barrita y aquí tengo ya mi olla para ponerla a a hervir el agua siguiente proceso voy a voy a empezar a poner a mi agua a hervir miren aquí con estas botellitas que tengo aquí de agua es un litro entonces le voy a ir a vaciar una voy a vaciar una botellita y le voy a vaciar otra mitad de la otra botellita ahí es la mitad siguiente proceso vamos a poner mi olla en la lumbre vamos a la estufa para ponerla para que se vaya calentando la dejamos que se caliente ya que esté bien calientita hirviendo ya que hierva y todo la sacamos bien miren ya aquí ya puse mi olla aquí en la estufa bueno en mi parrilla más bien dicho y pues ya nomás esperamos a que hierva el agua un rato vamos a dejarlo allí reposar un rato como unos que será no sé algunos 10 minutos o 15 minutos para que hierva bien el agua y luego ya lo vamos a sacar ok amigos y pues mientras de que el agua está hirviendo ya tengo como 5 minutos que puse el agua a hervir a la agua en la lumbre y ya está hirviendo mientras de que se acaba de hervir bien le voy a agregar aquí tengo ya esta jarra que vemos aquí vamos a agregarle la mitad del agua que nos quedó de la botellita de hace ratito miren la agregamos aquí y ahorita vamos a agregar el agua que está hirviendo aquí mismo vamos a traernos el agua ya que termine ya bien de hervir y le vamos a echar aquí a esta jarra bien como podemos ver pues ya aquí ya nuestra agua ya hirvió miren ya sale mucho vapor y hecha gorgoritos está gorgoreando ya ya está lista vamos a llevarla a la jarra ya le agregué aquí a la jarra el agua caliente ahora le vamos a agregar el polvo de la gelatina sabor a durazno bien ahora voy a agregar el polvo de la gelatina sabor al durazno una vez abierta y echada ahora le vamos a menear bien con una cuchara después vamos a dejar que se enfríe un ratito para poderla licuar y para ponerle los demás ingredientes este paso en la misma olla en la que yo herví el agua vamos a ponerle un poco de agua fría y vamos a ponerle un hielo así de esta manera yo no tengo hielo natural le puse un hielo de los que hago para comer sabor tamarindo pero ese me va a servir para que el agua la enfríe un poquito más y arriba de nuestra jarra por adentro vamos a poner nuestra jarra miren así para que se nos enfríe más rápido y ahorita vamos a esperar unos 5 minutos aproximadamente para poderlo para poder licuar para poder licuarlo ok vamos a esperar 5 minutos recuerden llenar bien por los lados de hielo el agua fría de la olla para que rápido se nos enfríe nuestra gelatina nuestra agua sabor a gelatina tiene que enfriarse porque al momento de que lo tenemos que licuar no tiene que estar caliente porque puede suceder un accidente puede explotar para arriba la licuadora la tapa y nos podemos quemar por eso es preferible siempre checarnos bien que todo lo que licuemos este frío o un poquito tibio verdad pero no tiene que estar caliente ahí le puse otro hielo miren otro hielo de esos de coco y acá le puse otro hielo también si entre más hielo tenga pues mucho mejor más rápido se nos va a enfriar nuestra agua de sabor durazno ok bueno amigos aquí ya tengo preparado mi colador y ya abrí mi lata de durazno y le voy a quitar la agua que tiene ahí si no es que está súper lleno el agua miren con mucho cuidado le vamos a quitar algo de agua porque el agua nada más la gelatina es para un puro litro si y si le echo más agua va a quedar no va a quedar muy bien por eso voy a tratar de quitarle todo el agua y le voy a dejar el puro durazno yo creo que con eso es suficiente ya se le quitó miren ya se le quitó bastante agua ok amigos como aquí ya se me enfrió mi agua mi agua de durazno entonces lo que voy a hacer es sacarla y vamos a limpiarla con un trapito vamos a poner un trapito aquí y le vamos a limpiar abajo cuando la saquemos ok lo ponemos ahí le damos una limpiadita por abajo y vamos a echarle un poquito de agua a la licuadora ok vamos a echarle un poquito de agua por ahí no mucha ok luego le vamos a agregar el durazno listo ya que agregamos el durazno le vamos a agregar le vamos a agregar el queso el queso el queso crema ok como podemos ver ya ya le puse mi mi queso crema miren yo lo eché del Philadelphia verdad porque este es el que hay aquí donde yo vivo ya que este el queso crema dentro de todos los ingredientes vamos a licuarlo vamos a licuar nuestros ingredientes vamos a dejarlo unos 3 minutos moliendo o 2 minutos aproximadamente lo que podemos ver ya moli acabé de moler todos mis ingredientes ahora vamos a vaciar a los moldes vamos a vaciar a los moldes y listo amigos ya la demás gelatina ya no se ocupó la demás agua de gelatina ya no ocupé miren porque si se la agrego no va a quedar bien va a quedar muy muy desabrido si entonces lo que vamos a hacer es echarla en moldes para que sea gelatina sabor durazno si para que no se nos desperdicie ahí está y lo vamos a poner a lo vamos a poner a 3 horas en refrigeración más o menos aproximadamente unas 3 horas para que se refrigere y entonces si a saborear amigos muchísimas gracias por estar ahí mirando mi video muchas gracias los agradezco de todo corazón para mí es una bendición que estés ahí mirando mis videos y pues comentándome y apoyándome la verdad muchas gracias así como ustedes vienen y me apoyan yo también voy a sus casitas y los apoyo también a ustedes por igual me da mucho gusto tener aquí amigos como ustedes y pues muchas gracias les agradezco de todo corazón que me visite y si te gustó mi video pues dale like si te gustó la receta que te acabo de preparar te invito a que la prepares queda muy riquísima queda riquísima queda un postre muy muy bueno la verdad está muy rico te invito a que también este si quieres hacer la receta pues con gusto hágala para eso son las recetas para que uno aprenda a hacer recetas muchas gracias si te gustó el video pues déjame tu like y comenta el video también y recuerda mirar el video también completo muchas gracias gracias por tu apoyo mil bendiciones para cada uno de ustedes hasta luego hasta mi siguiente video chao cuídense y muchas bendiciones para ustedes bueno amigos como podremos ver aquí aquí quedaron mis cremositas de durazno miren aquí quedaron mis cremositas de durazno ya están listas para saborear ahorita voy a voy a comerme una ya se me antojó bueno pues muchas gracias si te gustó el video dale like comenta y pues si no te has suscrito te invito a que te suscribas a que actives la campanita para que te lleguen mis notificaciones cuando suba un video muchas gracias bendiciones a todos gracias 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 por ver el video.